bienvenidos amigos a la serie que les encanta hoy tengo la chica fresa la camioneta que va de huastatoya la ciudad capital pero también funciona para rutas express hoy me encuentro en huastatoya y les voy a enseñar de qué chulada hoy les traigo la chica fresa orellana y no se lo pierdan porque va a estar buenísimo amigos me encuentro con la chica fresa orellana y tengo a mi buen amigo oscar bienvenidos a huastatoya progreso tierra de la amistad buenísima banda y mira yo sé que tu camioneta le ha dado tanto amor yo quisiera saber qué tanto le has puesto a tu nave y le hemos ido poniendo varias cositas así como ahorita le acabo de invertir aquí lo de la persiana acaba de cambiar y todas las luces que le acabo de poner ahorita verdad le le vamos poco a poco esto se la acaban de poner ahorita y le faltan otras luces que todavía no le hemos puesto pero ya se las vamos a colocar si quiere tiempo va lleva su tiempecito ahí me imagino que te lleva bastante tiempo porque hay que ponerle amor a esto de la nave y yo siento que es competencia de competencia de la buena pero yo quisiera que me contara el motor el motor tiene un DT-466 con caja 0-9 y el motor tiene un DT-466 con caja 0-9 se desplaza bien no no competimos tratamos la manera de prestar un buen servicio verdad y ahí andamos dándole para arriba para abajo dijo aquel yo veo que no sé si le tengas un amor al transporte pesado pero porque le colocaste los dos escapes que yo sé que es lo que está y llama la atención demasiado pues fíjate que como nunca se había visto un bus aquí en Guatemala con escapes así y me gustan los trailers también verdad este le puse, le puse los escapes y ahí agarro ya otro talle y ahora pues ya toda la cámara le están poniendo está poniendo porque le gusta verdad se miran bonito los buses que se siente que tu camioneta es una de las más populares de Guatemala que en donde sea hay cualquier tipo de red social pues se siente bonito pues porque ni modo mi bus va a veces me preguntan que es el bus de la chica fresa si yo soy el dueño a veces ni saben cuando uno anda ahí pero si yo soy el dueño les digo ahí anda pues ahí tratamos la manera de irla poniendo más bonita verdad todavía le falta le falta todavía pero ahí la llevamos poco a poco es lo que le gusta mucho de lo que le fascina a bastantes que han visto estos videos es entrevistando a los choferes hoy mi buen Oscar me va a responder unas que otras preguntas y pues mi buen Oscar contame desde hace cuánto tiempo empezaste a manejar los buses pues mira de los 14 años anduve de ayudante ya de los 16 pues ya empecé allá a manejar estaba sin licencia pero ahí andaba haciendo ya amistades ya de aquí de Guastatoya hasta la capital ahí andamos este tengo 37 años y de los 16 empecé pues ya a manejar quien te motivó a ser chofer pues fíjate que mi papá tiene más de 30 años de tener la empresa aquí crecimos y aquí vamos así vienen también mis hijos vienen atrás de mí también en esto crecimos y aquí vamos creciendo más desde hace cuánto tiempo ya llevas modificando tu carro, tu nave, tu camioneta? pues fíjate que empecé con una Hi-Hi y de ahí cuando compre este bus pues ya empecé a ponerle un par de luces y así me fui huyendo hasta como la tengo ahorita ya le modifique ya bastante y lleva tiempo? lleva tiempo hay que tener tiempo y paciencia y paciencia que a veces se te quema una luz y hay que cambiarla por otra o se te revienta un cable hay que andar pendiente cual ha sido tu viaje más largo? pues mira he ido a Petén es un camino demasiado descansado va de largo y hemos tenido otros viajes que a veces solo llegamos con él he ido a Rebo y me voy para barrios he ido a traer unos viajes a allá verdad? y a veces no duerme nada uno descansado pero es bonito es ponerle que es la pasión de uno andar aquí en los buses verdad? de todos los lugares que has hecho tus viajes cuál es el que más te ha gustado? mira pues todos son bonitos que en cada lugar que pasas pues son experiencias va que vas dando va que vas atendiendo uno exacto conocer nueva gente de todo va hacer amistades me imagino si hacen amistades porque así como ahorita que la como la tengo que tengo el bus a donde llega uno que fotos que videos y agarra uno bastante amistades esta pregunta a muchos me la responde casi igual todos quisiera saber si te gusta manejar de día o de noche? bueno a mí es de las dos de día y noche para mí es igual yo así no le arrugo la cara y le damos cuál es la carretera que más te ha gustado manejar que vos digas aquí me gusta pasar una y otra y otra vez que digamos de mi parte es la interamericana por las curvas por todas las curvas uno está más despierto si para allá mira yo he ido bastante aquí para Río y todo eso para allá esta carretera es muy bonita veis está amplia y todo que le dirías a los que tenemos un sueño de tener un bus así porque hay niños hay jóvenes que que han comentado demasiado que me dicen mira un día yo quisiera tener un diamante morado quisiera tener una chica fresa quisiera tener un una muñeco vos que le diría a ellos que tienen el sueño de empezar a ser camionetero pues mira si si es tu pasión dale con todo aprende desde que sos de ayudante hasta llegar a piloto y dale con todo anda poniéndole luces mira para mí me gusta ver otro carro ahí adornado y todo que los cargan y los felicito porque si se necesita tiempo y esfuerzo y si te gusta dale con todo cuál de todas las modificaciones te ha llevado más tiempo mira todas las ventanas tienen luces son módulos que lleva con eso empezamos y la persiana que la me lleve un día y medio tengo que mandar un vídeo donde la persiana que tenía antes tenía pero un montón de luces y estaba bien modificado si era un arbolito de navidad pero si ahí va me gustaría saber qué otro bus aparte del tuyo te gusta pues todas me gustan pero una que vos digas esta me fascina es difícil mira 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 todo bus que yo miro y el máximo ahorita que han estado sacando ya con escape para mí todas son bonitas yo los felicito para mí todas son bonitas porque si lleva empeño y esfuerzo para estar poniendo tanta luz y estar ahí cuidando las luces yo te digo porque yo me he metido a instalar y por último que le dirías a todos tus colegas que han estado en ruta que las aprecien y que cuiden todo lo que le han puesto que sigan invirtiendo que se invierte y hay que tener paciencia de lo que quieran y la última pregunta ¿para qué le colocaste chica fresa? ah pues voy por una mujer una fresa que se usó aquí pero ahí está ya la tengo en la casa ahahahahahah ah oh Y amigos tenemos que dejar nuestra marca de agua Aquí en La Chica Fresa Y saludos a los tres Que me mandaron las fotos De que se subieron al diamante